¿Alguna vez te has sentido atrapado por la tensión que se genera en ti cuando chocan tu parte espiritual y tu parte más carnal? ¿Alguna vez has sentido dudas entre seguir el camino del amor más puro o tus instintos más básicos? Si algo de eso te ha pasado y a todos nos sucede, tienes que venir el sábado 31 de octubre a ver la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. Justamente este compositor alemán en esta obra explora con el lenguaje único del espectáculo sin límites que es la ópera estas sensaciones. La espiritualidad, la carnalidad, el romanticismo, la fe, la desesperanza y finalmente sí la redención que siempre es posible a través del amor.